Un recorrido de 50 años en la historia venezolana, de 1928 hasta 1978, es decir, la generación de 1810, que nos legó nada más y nada menos que la independencia, la libertad, la emancipación, la soberanía, y la generación de 1928, que nos dio los frutos en la modernización y en la democracia. Y en cierta forma de la generación del 58, que fue una generación muy brillante, pero que fue en cierta forma una generación frustrada. El reconocimiento es óbvio. Óbito fue un hombre que partió la unidad desde el primer momento hasta el día de hoy. Si algún político en Venezuela tuvo coherencia, consistencia e insistencia en el tema de los días, siempre lo fue Villal. Villal lo va a plantear en el 36, lo vuelve a plantear en el 46, después del golpe de octubre, Villal lo plantea la tesis del gobierno de integración nacional. Lo plantea la gran jornada del 52, lo plantea el 58, y luego, hasta el día de su muerte, uno ve una absoluta consistencia en el tema de la unidad. Pero evidentemente que los destinos de cada uno se bifurcan. Por eso, porque eran apreciaciones sobre el instrumento político, apreciaciones sobre la realidad del país, que se están haciendo divergentes en el tiempo. Cuando uno se enfrenta a un régimen militarista, personalista, cabullero, inescrupuloso, tiene que haber la unidad de todos los ciudadanos en función de un programa mínimo, como se está hoy, cuyo objetivo fundamental es el restablecimiento de la democracia, y pues la democracia es el restablecimiento de las libertades elementales. Que de todos estos capítulos, de la rebelión del 28, de la jornada del 36, de todo lo que fue la lucha antidictatorial, de todo lo que fue el derrocamiento de la dictadura de Ferrer y Méndez, de todo lo que fue los pactos fundamentales para la construcción de la democracia, de darle piso y gobernabilidad al sistema político, con muchos logros y muchas imperfecciones y fallas, nos dio 40 años de estabilidad y nos legó una cultura democrática. Creo que estos ejemplos pueden servir para las generaciones de hoy, a quienes les corresponderá garantizarle a nuestra martinizada Venezuela un destino mejor. Muchas gracias.